Habiendo llegado el mes de diciembre, como de costumbre el gobierno dominicano dispuso la entrega del doble sueldo a los servidores públicos, medida que sin lugar a dudas viene a dinamizar la economía nacional, pero a su vez esta gran cantidad de recursos que se distribuye entre la ciudadanía, en combinación con políticas públicas que poco benefician al Estado, se convierte en un arma de doble filo para los dominicanos. Estarán recibiendo la suma de 17.086 millones de pesos. Y es que en momentos en que se critica que la ingesta de bebidas alcohólicas produce cada año más de 900 muertos en accidentes de tránsito, el Ministerio de Interior y Policía decide no aplicar las restricciones de horario a los bares, discotecas y restaurantes con motivo a las festividades de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes. Lo que ha generado el rechazo de la Iglesia, legisladores y hasta el director de la Policía Nacional. Nos afecta a nosotros significativamente, muy simple. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos operativos establecidos hasta las 2 de la mañana. Ahora yo no puedo retirar ese personal a las 2 de la mañana. Apostamos a que, al contrario, se retrinja más. Coincido con la Iglesia Católica y coincido con todos los sectores de la sociedad que están en contra de la extensión del plazo. Según el Ministerio de Interior y Policía, la eliminación de la restricción del horario de ventas de bebidas alcohólicas es una medida que se adopta atendiendo a un proceso de consultas y encuentros con representantes de los citados establecimientos de diversión que, por lo general, registran mayores demandas durante las festividades navideñas. Argumento este que llevaría a cuestionarse si el Estado debe velar por los ingresos económicos de un sector o por garantizar el bienestar de todos. Personalmente, este que está aquí, personalmente. No le doy a buscar. ¿Eh? No estoy de acuerdo. Nosotros estamos sumando solamente para el interior más de 60 vehículos. Si usted le calcula 60 vehículos, 10 galones de gasolina por vehículo. Son 600 galones de gasolina. Por guía. Debería haber más coherencia entre lo que está haciendo el Intran, como lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Interior y Policía. Mientras que el Ministerio de Interior y Policía permite que los bares, discotecas y restaurantes se busquen el moro, por otro lado, el Estado lanza a las calles un total de 29.538 hombres y mujeres que deberán enfrentar los desenfrenos de unos que entienden que no habrán más Navidades y las aspiraciones de otros de proveerse de recursos a costilla del sudor de los trabajadores. Establecimiento de bebida que viole la regulación, que tiene que ver con el sonido, cerrado. Esperemos que durante estos días festivos el gobierno pueda garantizar que la felicidad que irradian estos rostros de servidores públicos al momento de recibir su doble sueldo no se convierta en tristeza por garantizar el beneficio de unos cuantos. Para Proceso, Jonan González